Prepárate, si quieres ganarle dinero al SAT en tu próxima declaración anual, aprovecha los beneficios fiscales que tienen los planes personales para el retiro. Puedes deducir hasta 10% de tus ingresos brutos al año con un PPR. Lo que ahorres dentro de ese límite será deducible, y el SAT te podría regresar una parte de ese dinero en tu declaración anual en abril. Otra de las ventajas del PPR de Fintual es que no te tienes que preocupar por el papeleo. Nosotros le informamos directamente al SAT y toda la información vendrá recargada en tu declaración. Además, te enviamos las constancias fiscales como respaldo por si tienes que hacer alguna aclaración posteriormente. Si aún no tienes un plan personal para el retiro, te invitamos a conocer el de Pintual. La fundación es 100% digital, no hay plazos forzosos ni tampoco hay montos mínimos. Además, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si quieres conocer más acerca de nuestro plan personal de retiro, visita Pintual.mx-ppr o da click en el enlace que está aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!